muy buenas a todos chicos y chicas musky y mermuno aquí al hablar con mmo y he dejado solos esos dos puntos del culo no yo voy antes espera para donde era vamos payo usa corte vamos ser gitano usa corte no vale silver más como más copiado la bici este este tío me encanta chicas más guapas está lleno de chicas bueno como podéis apreciar aquí tengo a growlid que lo he atrapado pero fuego que bueno lo atrapé antes del episodio y también atrapado a bullpicks que lo llamo qv lo malo único el único modo y v malo es el defenso especial que tiene un y v pero bueno como no voy a usar a bullpicks aquí voy a ir con pijoto porque he decidido que un volador que va a ser de característico mi equipo va a ser así que lo subió al 36 en este gimnasio a pijot y para que evolucione a pijot no perdón a pijoto para que evolucione a pijot y lo dejo en la caja chica basura porque alguien entendió chica basura chica busa envió a whipping ball chica busa envió a best brown intercambio a joder yo aún sigo intentando encontrar el intercambio en la escama de corazón por la parte roja pues yo creo que es más de más útil la escama de corazón que la parte roja sinceramente la parte de la escama de corazón la usa alguien para recordarte si la parte roja es le das uno y te da una piedra fuego creo o le tenías que dar un número determina o uno o un número determinado creo que es un número determinado aquí mi flareón va a bastar un fire nunca mejor dicho ah hola estaba empezando a aburrirme tranqui tranqui espérate que te saque a mi pijoto cuando tú saques esas tus mierdas espera voy a sacar al legendario brígida tío qué nombre más feo tienes con perdón de las mujeres que se llaman brígida pero frígida normal brígida y la brígida yo creo que de los ocho líderes del gimnasio el más facer es ésta porque siempre es porque está sobando y llega y dice oh vale está perdón estaba dormido bueno estaba dormida y es como en serio hacemos lo de siempre ver los combates de los otros o más salgado otro odys vaya ataque ala bellsprout odios lo que más me hace gracia dalas review mini en serio a ver que no queremos a nadie que bloquee aquí a la gente que ya bloqueo yo hostia ya sé cómo llamar a mis no slacks dalas porque está bloqueando el paso en serio porque la gente es un normal aquí tiene que hacer que hacer spam de de que yo una que yo una madrugada cuando me estuve viendo los vídeos de nintendo la gente empezó a escribir todo el rato o sea el spam que hicieron fue bonito pero por lo menos ese spam era divertido no es guau 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 que se te pone gallito el niño rata y joder a que te bloqueo como dalas lo voy a bloquear como hizo dalas contigo no quiero tu no manda os voy a a bloquear como hizo dalas en youtube con vosotros vale pero no me bloquees donde están tus dos movimientos en juego para pero no me grites para que no está gritando no sé por qué tengo sueños siiii tengo a pitjot ya lo tienes a la gol vato ocupa de ellos bueno no pues espera, espera, growlit por lo menos le ve un poco no como yo estoy haciendo con flareon cuando llegue a a erika si flareon no puede a la kazan lo va a hacer todo el minuto salvaje se ha aburrido de su dueño y se ha escapado no peleas no me entrenas ya no me tiras a la verdad que se seria que lo hubiera quedado con la masa mi perro fuego tiene inversión sabes checabrealo ya no peleas ya no pitas cuando peleamos no me gusta esta pokebol morada mi boy chito O sea, como gastas la Master Ball en él, eres estúpido. Aquí la cosa es que los legendarios tienen un ratio de captura más fácil. Sí, porque es que como se te escapan, es como, ¿para qué vas a usar la Master Ball? ¡Que se te va a escapar! Es eso, aquí la Master Ball, ¿de qué sirve utilizarla? Porque ni siquiera te salen los Pokémon esos que se te escapan. O sea, la Ente, Raikou y todo eso. Aquí la Master Ball la usas en los Pokémon que te salen de los juegos. Un Squirtle, ¿de qué vas a escapar? Mismamente, tío. Un amigo mío, ¿sabes en lo que se gastó una Master Ball en el Rojo Fuego? El Carmen. Un Caterpie, Shiny. ¡Hombre, por lo menos sea Shiny! ¡Pero es un Caterpie! ¡No se te va a escapar! Hombre, si está en nivel 5 y tú tienes Pokémon de nivel de 10 para arriba, sí, se te escapan. Porque lo matas, principalmente. A no ser que lo hagas con el soportazo. Pero te estás dando cuenta de que cuando tienes la Master Ball en la que tienes Ultra Balls... Ah, eso sí. Y si aún habrá, que es nivel 14 por ahí, con una Ultra Balls le haces captura segura, entonces a un Caterpie con una Super Balls le tienes que hacer también. Si no, pues mira, para asegurarte por huevos le tiras ahí... Acabo de ver un Espeon, qué bonito es. Pero es más bonito que un Breon. A mí me gustan los dos. A mí me gustan todos, pero... Yo prefiero a Espeon. Yo prefiero a Espeon. Entre esos dos, entre un Breon y Espeon, prefiero a Espeon. No sé por qué me parece... Pero entre las evoluciones de Eevee y de Piedra... Siempre me ha gustado más Flareon, tío. A mí más Vaporeon. Es el que más me ha gustado siempre. Tío, una pedazo de barra de vida, el hijo de puta. Bueno, ya lo compras. A mí por la vida es Vaporeon, pero por lo demás... Por estética... Y porque me parece muy bueno es Flareon. Porque es que me parece como para darle un achuchón, tío. Yo siempre he sido el que va, tío. A mí Flareon siempre me ha gustado. Porque tiene la mata de pelo y encima la cola es súper esponjosa, tío. Molaría a tocarla. Vuelos instantáneos, no tienen animación, eh. En este juego. Ya. Bueno, vamos a sacar a Kyuubi. Ya vale, perrofuego, ven aquí. ¡Adelante, Kyuubi! Tío, esto no me gusta. Cada dos combates tengo que ir a curar porque con Sofogo solo tengo... ¡Eh! Mira, mira qué combo más roto, tío. Giro-Fuego, Fuego-Fato y Rayo-Confuso. Es que te ha salido bien. Lo malo es que tengo que... Tengo que gastar muchos turnos para tocar los huevos con este Pokémon, eh. Tengo mis huevos. Fuego-Fuego. Lo es. Ahora está confuso y quemado. Luego cuando se encuentre con Giro-Fuego, va a estar atrapado. Va a estar atrapado y encima no puede escapar. ¡Mierda! Me ha escuchado, me ha escuchado, eh. Golpe-Fuego. Golpe-Critico. Con un giro-Fuego. Me cago un Dios fulo. Lo he reventado. ¿Este flareo me va? Ah, no. No, yo no. Estoy en este. Un Ibishaur, tío. No, no, Gloom. Estás confuso. Qué pena. Qué pena. Vaya, qué... Qué novedad. No ha fallado. No se ha dado a sí mismo. Qué novedad, joder. Esto es nuevo. Joder, es que... Como lo haga bien ahora... Es que... Si se... Si se ataca a sí mismo, eh... O sea... Le doy cuatro golpes en un mismo turno. El de giro-fuego. El de... Quemado. El de confuso y mis propios ataques. Ya no está confuso. Oh, bueno, no te preocupes. Te ha salido un puto... Pulpix estratégico. También me ha salido un Pulpix tanque, pero eso está vendiéndose. Se está malvendiendo. Es que... Si te sale tanque, tío... Es que... Este te ha salido malo en... En... En defensa especial. Captura a otro. Y de repente, el otro le ha salido más... Eh... Más defensa y defensa especial que absolutamente nada. Clarion... Tiene que aprender caras justo. Puso repetición. El ataque... A ver, a ver. Si quieres atrapar a alguien, usa giro-fuego. Como voy a usar yo. Mirad. Joder, un giro-fuego y le he quitado la mitad de la vida. El Buen poli-fuego puso colpa aérea. Estuvo eficaz. Mató a todos los rivales. Yo me estoy peleando ya con las dos chicas. O sea, con la chica de la derecha, del líder. Yo estoy peleándome con, no sé si con la del FEMP, la que está abajo a la derecha Hostia, me va a matar a Qubish Sí, no, ya te he visto Oh, no, me lo has matado Te he visto el combate, pero como estabas tardando mucho he dicho, va, peleo yo Visionario, venga, a por ella, sube todo Milotic, nivel 2, creo que dices luego ¿Cómo has conseguido que sea Milotic 2? ¿Cómo que no te ibas a Milotic, pues eso? Usando cubos, porque cubos azules Que los pokecubos azules, eh, son belleza, son de belleza y a fibas le tienes que dar de eso todo el rato, tío Es un putadón Pero tienen que ser específicos, eh, creo O sea, no vale con pokecubos azules normales Creo que tenían que hacerlo con las valles Menuce No, los azules son de belleza en general y luego igual cualquiera O sea, los pokecubos azules O sea, son pokecubos azules Y es un putadón, porque tienes que estar usando hasta que, hasta que dice, venga, vale, y te evoluciona O sea, tú coges muchas vallas, que las estampas a tu fibas en la cara y cuando está azul, mira, soy hermoso y evoluciona Y se convierte en Taric Yo soy Taric Yo lloré, Lisa lloró Al ver a mi, a mi visionario Oh no, ese visionario va a ver Eh, ¿sabéis lo que han puesto en Facebook? En Facebook una imagen sobre el actor que va a hacer de Doctor Extraño Que me ha venido a la mente Sí, Benedict Sí, eh, que pone Cuando alguien te hace el comentario de que vas a cambiar el multiverso de las películas de Marvel Y aparece el tío haciéndolo de Porque la verdad es que sí, o sea Es un chiste muy malo, pero A ver, venga, yo ya estoy para pelear contra esta Espérate que voy a ponerle un éter a Flareon para Ay, Golbat, ¿quién es el murciélago más bonito de papá? La de ¿quién va a reventar a todos esos enemigos? Batman Vamos, ataca Siempre Batman ¿Quién empieza? Golbat, ¿cómo te queda? Me quedan dos entrenadores Sí, Speed, vale, pues empiezo yo, venga Hola, debo haberme dormido, ¿qué tal? Es la de no, sigue dormido No te preocupes No te preocupes que no te va a entrar nada Por la boca Los otros agujeros no te prometo nada En serio, sé que es la más fucker de todas Es que está sobando, tío Ha empezado con un puto BigTri el nivel de 29 El nivel de 29, perdón ¿99? No, vale, vale, no, 29 Tiro fuego Muy eficaz Supongo que el Pokémon fuego que llevaré en esta región será Arcanem, tío ¿Por qué? Porque mola Arcanem A ver cómo nos pasamos la liga Tú, súper fácil, porque tendrás 15 niveles más que Gary Oak Y mi Alakazam, que está en la macheto Bueno, yo contra el líder de los de tipo luchador, mi Golbat, o sea, mi Crobat, espero que sea un Crobat en ese instante Va a ser un Jair Afinado ¿Se lo va a pasar de bien? Yo lo tengo muy claro, o sea, contra el tipo de lucha tengo a mi Alakazam Contra los de tipo, ostia, necesito un tipo siniestro Yo, yo tanto para los de tipo fantasma como para los de tipo lucha tengo algún peligro El único problema es que Alboroto no te sirve Contra los fantasmas Me han matado a Flareon ¡Aceptas Poképorros! ¡Jajajaja! ¡Small with every day! Me han matado a Flareon ¡De puta! ¡De vivir! Si tú dos cucharas Tiene la suficiente velocidad El... Este fantasma no te va a suponer ningún problema ¿Dónde nos fumamos? Unos... ¿Cómo que los fantasmas? Al fantasma no le... Claro, pero son fantasmas veneno, ten en cuenta Eh, aquí... Eh, aquí Gengar no tiene veneno Si tiene No pollas, no pollas que no tiene Y Tangela es volador, no te jode Si, no lo ves, o sea... Coge los... Coge los tentáculos, empieza a agitar y ya Ah, pues si, tiene el veneno Pero el veneno... Eh... Aquí también... Tenía los... ¿También? Por Dios, tío Voy a tener una ventaja en la liga Pokémon, tío Ese... ¿Me ha sacado a mí a Execute? Yo creo que no, ¿no? Un momento... Zorra, ¿me ha sacado a Execute o no? Sí... ¡Holdo Kun! Y de repente te observo cuando de repente me sale... Y... Cuando estás, eh... Terminando ya... ¿Se puede bloquear con un Pokémon siguiéndome? Eh, me tengo que ir al centro Pokémon hasta luego, compañero. Bueno, pues nada. Ya que voy a hacer mi propio Pokémon, me hago con juegos de azar en mi carruelas. Vale, pues se peleo yo contra Erika. Vale, te observo. Enseño el arte de las plantas. Mmm, plantas, plantas. Te voy a enseñar el poder de las plantas, ¿por qué te crees que estoy siempre dormida? Te voy a enseñar el poder de las plantas. Toca Tibis revoluciona y se la come. Mira, Big Trivial también me saca. ¡Adelante, el visionario! Entonces el siguiente que te va a sacar va a ser Whipping, ¿verdad? ¡Adelante, aire afilado! Lo raro es que no me aparezca con Gloom, tío, como hace en el anime. En el anime tiene a Gloom, pero luego le evoluciona a... No. Se trae a Gloom. Que un Gloom puede vencer de un solo golpe un Charmander, ¿sabes? Tú dices... ¡Sí, claro! No, no, no. Y dale la cara. Ah, claro, por esto no tiene... Una cosa, ¿tí te has sacado a Whipping Plum? Sí, ¿no? Sí, sí. En serio, la cara de Whipping Plum está como... Esto que me he fumado creo que es parte de mi propio cuerpo. El visionario se los comerá todo. Aire afilado, porra. La tira una baja voladora. Aire afilado es como el tío este de One Piece, el tío que tiene el tupé... No, el tupé, no. El pelo raro ese que tiene las uñas súper largas y dice... ¡Viento afilado con mis uñas! Sí, de cuando está el dragón. Sí. Y la niña. Como tú eres plantas secas, pues... Colmillo veneno, papu. ¡Oh, gigadrenado a un Pokémon de tipo veneno y volador! ¡Claro que sí, joder! ¿Qué, qué, qué coño eres? ¿Folagor tú ahora o qué? Es que era Shazuni y me pensaba que era Zawa. Pero tío, tengo morado hasta que tengas este veneno. ¡Eh, mal de ojo! A ver, no. Mal de ojo es para Meowth. No, no, no le quites los ataques. Bueno, Koldo, venga. No te pelear, venga. Si se quita del medio... Tengo que llegar desde... Te voy a dar la medalla arcoiris. Joder, que, que... Por dios, ¿tú qué quieres? Que lo... Que si vas a tener el... En el día del orgullo gay o qué? ¡Ja! ¡GAY! Recibió la MT-19. Contiene gigadrenado. ¡Uh! Qué bien se va a pasar mi Ibisur con esta MT. Qué bien se lo va a pasar. Yo no tengo a nadie que la pueda aprender, así que... Tiene el nuevo peligro fijo que puede, porque es el nuevo peligro y mola mucho. ¿Le quito Drenadoras, Latigo Cepa o Jafilada? Latigo Cepa. Latigo Cepa. ¿Qué empiezo, qué empiezo? ¿Tu Ibisur qué es? ¿Más categoría física o especial? Pues... Ya... Ya nada. Eh... Y... En EV está igual. En EV tiene... 6 de ataque especial. Me importa la mierda vuestro Ibisur. ¡Mira mi puto combate! Los EV da igual. Vale. Ninetale. Chispitas. No. No, no, no. Ya, 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 ya. Tiene 47 de ataque y 57 de ataque especial. Así que... No. El G. Adrenadorso muy bien. Doy Pokémones a 1K, 1K. No está mal. Un Pokémon por 1 000 según que te dé... Te miras la sexta dice, no te combate tío, dale. Si. El chupsal. ¡Sofoco! Chispitas fallo. Te sale... Cuando edites el vídeo ponlo. No quiero... Sonidit. Si, si no se como se dice ese sonidito o que? Pues pones un gimnasio ardiendo, porque el sopoco ha fallado y ha dado una pared It's it's on fire! Eh, ostias, es el primer líder del gimnasio que nos saca al bocámono en el mismo orden a los tres Es verdad Quien eres tu y que hiciste con los demás líderes de gimnasio? La de quien eres tu y que planta te has fumado, la de Big Tribble o la de Belly Plum? Una cosa, yo creo que el puto Eevee de rojo en el manga esta chetisimo tio Osea, puede evolucionar a Jolteon, Vaporeon o Flareon y luego volver a ser cuando el quiera No, ya no, ahora se me espera Bueno, ya no, pero joder, al principio Yo no recuerdo haber leido eso eh Si Pues es asi, que los tengo ahi de hecho Yo solo tengo el rojo uno Yo tengo el rojo, azul y verde uno, el dos Tengo el primero de amarillo, los dos primeros de blanco y negro y ya El mio fue, el mio fue regalo Una, una que como que... Cuantos de blanco y negro cuantos hay, tres o cuatro? Cuatro Yo tengo los dos de rojo, los dos de amarillo y los dos de oro y plata El de plata te lo complaces eh, eh, cuando quedamos No tienes pruebas Pues me voy, mi planeta me necesito Joder, como tanquea El huevo peligro pega y tanquea a la vez No, no, mira este grito en la cara, puto, esta llena de mierda Esta como, no me toques Comprame mas joyas Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es que Amadragón solo sirve para un Pokémon, tío. Me han abandonado en un gimnasio. ¡No mames, güey! ¡Eso es un buen trabajo! Hola, casi no he venido a jugar contigo. ¡No! ¡No! Me faltan... Me faltan... 5.000 de oro. Para comprar el psiquico otra vez. ¡Uy! ¡Joder! ¡Uy! ¡Tres Pikachus! A ver... Hola, buenas tardes. Vale, la opción es grabar con los cascos sin que vosotros me oigáis, pero se os oiga como el puto culo. Quiero decir como el puto culo, que si no eres un puto conejo no os oigo. O jugar sin los cascos, pero vosotros no me oís. Carga, vosotros os oye bien. Ahora vengo, voy a parar el vídeo. Bueno, ya estamos aquí. Al final ya hemos solucionado medianamente el problema. ¡Hostia! Un doduo. Mordísimo. La dopatía ha ido bien. ¿Dónde estáis? Triataque. Triataque un tío... Un tío con dos cabezas. Guay. Por supuesto, no todo este ataque te lo hace con la cabeza de abajo. Hace... ¡Pla! Hace... ¡Yahuu! ¿Dónde estás? No te veo. Hace un ataque blanco como el hielo. Pues nada, hemos perdido a Mosque. Le voy a llamar... Mosque dupe. Cabe... Cabe... Cabezas... No. Cabezas locas. Mirale. Hay un musque aquí arriba. Pero esto es salvaje. 9 IVs de PS. 11 de ataque, 30 de defensa, 18 de ataque especial, 29 de defensa especial y 23 de velocidad. Qué pena. Estos no quieren pelear conmigo otra vez. Te voy a decir. Voy a usar una... Una poción normal. Para esto. No voy a usar una... Una poción subnormal, obviamente. ¿Por qué no? ¡Porque yo no soy tontito! Bueno, sí. Un poquitín. Solo... Solo un poquitín. Pero te da 50 puntos de ataque especial. Te tienen que dar algo de... A ver, payasos. Nuestro amor no conoce límites. Es el poder del amor. Es como... Michi y Yosirin, tío. De Shinchan. Ya. De Shinchan. Estoy viendo el combate que hay aquí. Y un puto Charizard... Con ray... Eh... A... Al que nadie quiere, ¿no? Por eso es que son de fuego. Sí. Si te lo he dicho. Soy un puto Ninthel sin rápidas. Sí, pues no me acuerdo. O sea, es lo divertido. Que este combate... Eh... El tío... Le han muerto tres. Y el otro sigue teniendo al Charizard, que es el... Con el que ha empezado. El ataque sorpresa lo puedo utilizar si es el primer turno de mi Pokémon o en total. En total, porque tiene prioridad. ¿Por qué los...? Yo puedo ver el Pokémon que me sigue, pero los demás no... Te encontrarás con un hijo de cuja. Que me regalará un ítem de Tekkor. Usó lanzallamas. No, ¿por qué quemas a mi gato? Eh... Eh... Espera, espera, espera. A ver si les puedo hacer el lío. Vamos, perro, fuego. Hacedme... Venga, va. Hacedme... Hacedme algún ataque de fuego a mi Growlithe. A ver qué pasa. Y Growlithe usa refuerzo, obviamente. El de Charminio se está pensando qué hacer, eh. Muy detenidamente. Yo ya he pasado de verle. Yo también. Pisotón, qué cabrón. Anda aquí, pisotón. Venís aquí, a mi casa, a pisarme la cabeza. Yo pues le he dado todo. De puta. ¿Qué coño estáis haciendo? Dejad de darle... ... pollazos a ti. Dísela a él a mí. Pues yo le dísela a él. Así lo es. ¡Pollazos! Esa melena, guapo. Esto es el poder de Pantene. Dísela a mí. Me han derrotado a los Pokémon así haciendo el gilipollas. El gilipollo, poe, poe. Construiblemente haré un sorteo de un Tauro. Es que te crees, ¿es un youtuber o qué? Sí. Es como dice en los comentarios. Sí, es que es un youtuber muy famoso. Claro, tan famoso que no le conozco. Me conozco yo, que soy su hermano y mamá. Bueno, bueno. Lo digo yo, que sabes que tengo cuatro mil suscriptores. Sabes que tampoco es... Ya son cuatro mil personas más que él. De manos de la chica. Pues yo lo veo y veo que es un tío. Vale que tengo el pelo largo, pero... Balthonica es fan de Dalton. ¡Eh! Este, este Fearow me ha llamado fea, tío. ¿Cómo te atreves? Normal que te lo haya dicho. ¡No! ¡Dios, soy preciosa! Yo estoy, yo estoy hermosa. ¡Eh, tío, monta tú! ¡Tú, esta aquí muestra este cargo! ¡Estúpido Fearow! ¡Soy una diva! Tío... ¡Nerf Death! Viva solo Staric. O la personaje de Overwatch, que se llama literalmente D.Va. La D.Va es una D.Va. Pues si, es una de las waifus de Overwatch. Y en su ataque final te dice, nerfea esto y te explota un robot en toda la puta cara. Te hace así como... y fuera. Se te pone, nerfea esto. ¡Hola, Wakbar! ¡Hola! ¿Quién te explota este producto? Yo ahora, cuando terminemos... Me irás a salir. La Pokéflauta, ¿quién te la daba? El señor Fuji, ¿no? Sí. Pero necesitas pasarte el casino entero. Es gracioso que se llame el señor Fuji, y... En la televisión en Japón, donde daban Digimon y todo eso, se llama o se llamaba Fuji TV. Yo lo dejo ahí. Igual lo puse por el monte Fuji. O por el monte Fuji, también puede ser. También puede ser. Ah, sí, por cierto. Aquí tenemos a Pajarraca Tocha, que es... Firou. No se les ocurrió otro puto nombre. También. Pajarraca Tocha. 26 en PS, 8 en ataque, 15 en defensa, 31 en ataque especial, 15 en defensa especial y 20 en velocidad. Y 57 en amor. Sí, iba a quitar a Pijot y voy a coger a Monkey, que está todavía al 23. El siguiente gimnasio es... Y aún no sabe nadar, que es... Magic Horn. Ese acertijo está bien, eh. ¿Y quién no sabe nadar? Altair. Porque lleva años en el mar y aún no sabe nadar, que es... Un naufragón. La arena, ¿tán tonto sois? Oye, igual el naufragón se llama arena, eh. Claro, no me pienses... También puede ser, pero el señor es una naufraga. Ay, la arena. Estoy usando lo que hace la arena. Pero la arena flota es la de... Ya, que flote no significa que nadie. Hola vieja, dame el T. Sortearé a este Raichu. Vamos a ver si nos está ahí. Nivel 85. Backbone, imán. Trueno, rayo, portazo y chispa. No tiene malos IV. Oye, igual... Pues igual si es un puñetero... Si esos 29 IVs que tiene en ataque, se los pones en ataque especial... Los 18 de velocidad en el ataque... Y los de 21 de ataque en velocidad... Está ya perfecto. Para mí. Es una pregunta, tío. No escuchas IV, ¿qué coño significa, tío? Estoy hasta los huevos de verlo por todo YouTube. Por todo YouTube, no. Por todas las redes... Redes sociales tampoco. Por todo Internet. ¿Qué? No, de dos puntos, sube la cara esa de los cojones. Yo te dibujé. ¡Ah! Pues no he dibujado mi pene. Es como... Es como... Es como te van a violar. Te van a dar tan duro contra el muro que te va a romper el ano. Y pones la cara de... No sé quién coño lo empezó, pero es que mola. Vale, pues... Eh... ¿A cuál... Tío del... De... Subnormal de esto, de los guardias... Hay que darle el D? A cualquiera, ¿no? No, le le das a uno y ya está. Ya está a mí. Pues eso, a cualquiera. Ya está, yo le doy la respuesta. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Nunca armes dinosaurios tramposos... Poli... Poli... Polimórficos. Pues yo estoy en el centro comercial. No sé si os interesa, pero a mí sí. Yo estoy en el huequecito donde hemos terminado el vídeo antes. Rugido, atracción, pantalla, luz, reflejo, protección, pelo sagrado, doble equipo, retroceso, pulsación, excavar, demolición, daño secreto, recurrente, gigadrenado, rayo solar, hiperrayo. No, 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 yo. Vale, es muy caro esto. ¿O qué bar, super bar, bla, bla, bla? Es que tengo mucho. Dale, ¿y tú por qué no sabes esto si eres universitario? Que sea universitario no significa que sea aquí inteligente. O... Es como las chicas de... De esto, ¿cómo se llama? Como lo dijiste tú, tío. De despacho, ¿no? Sí, claro. Nada, que hay unas compañeras que las llamamos las despachas. Creo que te puedes imaginar por qué. Porque los muebles hacen lo mismo que ellas. Porque son muy zorras. Le dice, ¿qué tal es...? ¿Qué tal es tu trabajo? ¿He aprobado? Sí, pero... Si le compramos unas rodilleras es mejor. Si con él cocinas, vale. Bueno, pues sí, también. Pinche derrochador. No, tío. Unas rodilleras para todas. Te durarían años. Compártelo. Al final... Al final va... 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 A invertirse bien el dinero. No te gastaría. Una distribuidora. Limonada. Voy a comprar una limonada ahí fuera. Vale. He comprado dos piedras fuego. Una para Growlithe y otra para Bumpix. Cómo no lo voy a entrenar, pues la voy a dar ya mismo. Manta baja. Pues me voy volando. Que joda. Escuchen esta banda para... Paso. ¿Dónde coño estáis, putas? Estamos... Yo estoy. ¿Dónde terminamos el vídeo antes? Vale. Yo voy a la zafrana. Si me preguntas, ¿quién es el azafrán? No sé. Echa azafrán a tu comida. Eh... Vulpix, ven aquí, cariño. Cuando terminemos el vídeo, voy a comer. Eh... Kyuubi, vas a evolucionar. What Kyuubi is evolving? No hace falta decir por qué le llamo Kyuubi, ¿verdad? No hace falta. ¡Nine Thals! Vale, eh... Nine Thals lo voy a dejar. Voy a coger a Clefairy, voy a coger a Jigglypuff. Y les voy a dar las piedras lunares. What Miku is evolving? Bien, tengo un Wigglytuff al nivel 10. Unos certeros. Yo de ahí cogería solo Llamarada o Sofoco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay evoluciones forzadas. Vamos a coger a Growlithe. Vamos a coger a Growlithe. La pregunta es... ¿Qué pregunta es, pregunta? La pregunta es... ¿Todo esto para el ganador? Ok, pero di la pregunta. Mejor di la respuesta. La pregunta. ¿Entonces una narga a la otra? ¿Qué le dice una narga a la otra? A ver, ¿qué le dice? Tengo ganas de saberlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, pudo? Ay, te despegaste. Ay, Dios mío, qué mal. La pregunta es, ¿cuántos puntos tiene una arena de un kilómetro? Hostia, si no he ido a la base secreta del casino. Voy a ir ahora. Eso es en el siguiente vídeo, puto. ¿En el siguiente vídeo? Sí. Porque tú lo digas. Pues sí. Vale, pues ahora voy a ir a por el gimnasio este de lucha. ¿Qué quieres? Lárgate. Oye, como la respuesta sea ninguno, lo he dicho yo primero. Me dais cuenta todo lo que me va a dar. Sí. El sofoco me lo va a saber, así que. Dicen que eres fuerte, demuéstramelo. Tranqui, que yo te lo demuestro, cariño. ¿Cuántos puntos tiene la cesárea de tu madre? No sé, pregúntale a la puta de la tuya. Oh, han subido el capítulo del anime que me gusta. Como si hubiese uno solo que te gustase. Ya, pero yo digo del anime de la waifu que tanto me amo, pero también odio. Yo no entiendo por qué ese anime me gusta tanto. Y este, en Japón, es un anime que está llamando mucho la atención. Tanto como que es un anime que está destrozando Japón. Le encanta mucho a la gente de allí. Pues es que a mí me encanta, pero es que tengo un asco al creador. Por lo que le hace al personaje que yo amo. Monkey es el Pokémon enviado por Karateka y Toshi. Y le sumaré esto, piedras eternas. Todas las piedras, tío, que hay para evolucionar. Pues no, porque le falta la piedra a Alba. Zumba, que te zumba por los callejones. Y va chupando flores a motores. Es la de... ¡Tu madre! Zumba, zumba. Un diga. Que zumba, zumba y chupa flores, sabes, a montones. La de tu madre. ¿Qué pasa? ¿Las avispas no van por las flores? La verdad, vosotros sí que sois como abejas, putos tacaños. ¿Qué pasa? ¿Sois catalanes todos? O sea... Son como las cartas. ¿Veis a un tío diciendo... Voy a sortear no sé qué. Todos ahí, como... ¿Qué pasa? ¿No podéis conseguir nada vosotros mismos o qué? Bueno, se ve que no. No sé. Tú estás yendo allá por el Pokémon. ¿Qué pasa? ¿No sois capaces de conseguir nada por vosotros mismos? De repente me ves a mí cogiendo la Pokéval de Hitmonlee. Es la de... ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabéis hacerlo por vosotros mismos? Es la de... Pero si vos lo estás cogiendo. La de ya, pero yo me he cargado a todos estos. Vaya, vaya. Mira, mi visionario está en el nivel 34 ya. Y mi visura está al... 30. ¿Qué cojones? Mi inicial ha sido... Zubat, no me jodas. Mi inicial se murió en la guerra de Vendam. Mi inicial está... Calmao. Ahí va un chiste. ¿Por qué el mismo impacto en África? Porque no encontró el blanco. Ay, qué malo. Un porro respiraba por el... ¡Oh, la voz es la de Kirito! ¿Qué dices de Kirito? Kirito es mierda. Mira lo que me ha costado verlo. Kirito es mierda. Me ha costado saberlo bien. Rompos rocas para entrenarme. Pues... Muy bien. ¿Qué dices, loco? Ese no es el gatico que me gusta. ¿Pero qué dices? Es que el anime que me gusta... Hay como un gato súper pequeñito... Seguimos grabando. No es por nada, ¿eh? Ya lo sé. Pues no sé qué cojones... ¿Qué cojones andas viendo animes, tío? No, no lo estoy viendo. Estoy cargando el vídeo. Y justo según... Está cargando el vídeo. O sea, es paro. Y de repente ves la imagen del gato enorme. De ese gato. Y es como... No, tú no eres el gato. Tú eres mi gato. Ese gato es un bicharraco, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Te vas a cagar. Mola más cuando es pequeñito y kawaii de su ley. Guau, me encanta el respeto que tiene aquí a la gente, tío. ¿De qué? O sea, tan solo mirad el chat. Es que... A mí lo de Zumba Zumba por los callejones... Y ahí están con flores a montones. Yo, a tu madre. El búho peligro tiene psíquico. Dios santo. Tú y tú no ganas el búho peligro. Nadie gana el búho peligro. Yo ganaré el búho peligro. Esa es la karateka. ¿Cuál es el de Hitmonlee? ¿Derecha o izquierda? Eh... Cuando hables con él te lo pondrás. Ah, vale, vale, vale. Y este sí tiene a los dos, ¿no? Sí. Este tío te dice... Eh, tú, huevos, huevos. ¿Qué quieres? Oh, retiro a mi Hitmonlee para enviarte un Hitmonchan. Dios mío, ¿a este Hitmonchan qué le pasa en la cara? Está como... He visto cosas que no... Te lo creerías. No te creerías las cosas que he visto. Pues... Te vas a la mierda. Papado Paul. Alguien, adivine mi nombre, se lo doy todo. Te voy a poner... Te llamas... Te pico. William, José. Te llamas puto. Te llamas William, José. Empieza en M y termina en E. Martín. Termina en E. Hombre. Martín. Sí, ¿y si empieza en M? Termina en E. Merie. ¿Quieres la dura patada de Hitmonlee? No. ¿Quieres el duro... ¿Quieres el super puñetazo de Hitmonchan? No. ¿Entonces cuál quieres? Quiero a Hitmon top. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres la dura patada de Hitmonlee? Mephistofele. Hitmonlee. Ahora, pues ya está. Ya tengo acá mi Hitmonlee. Alguien lo ha acertado. Mari. Aunque Mari es nombre de tía, pero bueno. ¡Guau, es de Matía! Eh, uno de estos te va a psíquico, ¿verdad? El de aquí abajo, mira. Espera, que aquí tiene un cartel, un tío. Tu jefe. Bro, que es mi héroe. Sí, pues es el primer al que venzco. ¡Ja, ja! Ok, bueno. El ganador es Alexu. Alexu, Alexu. ¡Marie! ¿Really? No lo creo ni yo, así, claro. ¡Marie! Pero bueno. ¡Marie la de los granos! ¡Es un juego de juego de pie! ¡Marie! ¡Cuidado con tu pajarita! Tiene un pajarita. ¡Qué chamba! ¡Unbelívable! 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 ¡Cierto! Fedora. ¿Qué es una fedora? ¡Ah, vale! Esos gorros topros de señor Itongo. ¡I don't speak Spanish! Pero está en el channel de España, ¿sabes? O sea, español, perdón. Es como, no sabes hablar en inglés, pero sabes decir, I can't speak English. O decir algo así en inglés, ¿sabes? En inglés dices algo de que no puedes hablar en inglés, ya está. Cuando me comas los huevos. Voy a por ti. Usar, ¿qué puede? No puede nadie de mi puto equipo. ¿Por qué? Porque son unos noobs todos. Yo ya tengo a la Kazan, que me aprende psíquico por sí mismo, así que... Yo ya tengo a dos Pokémon con psíquico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Suicidarnos. Dormirnos. Que ya es tarde. Vale, pues nos despedimos aquí. Tú, negro, guita. Que soy racista. Que soy de un altrampo, fuera. Un poco yo, chica, de... Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Donde los likes, favoritos, suscribiros, comentatelo, piñeras. Compartidnos estos videos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Leidnos en otras redes sociales. Y hasta otra. Estén felices.